Vamos cuando quieran, ahora si la orden del Quills Para todos el que quiere pulgar La jugada preparada para Meneses, va Meneses, le pega el arco Oh, Lampe que salva Y termina de volviendo después Arce Bueno, salió bien la preparada En el reto se soñaba Meneses, metiendo Vidal El correo, se viene Vargas Allí se viene Vargas, metió para Breiret Pero puede estar el primero, aquí lo tiene Breiretton Va Breiretton, que le pega ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Chile Llegó Breiretton Para marcar el primero en 9 minutos y medio Ya Chile, ¿no? Como aprendiendo lo que pasó en San Carlos de a poquito Ayer viene metiendo Vidal, ayer Breiretton Termina de volviendo Lampe Termina salvando el arqueo y después Bejarano que salva Metió para Pugar que le pega ¡Ay! Lampe que otra vez salva mandando al córner Otra vez Lampe de mucho trabajo Lo tuvo Pulgar Lampe salva Casi, casi el segundo de Chile Del otro lado Breiretton llegando Isla Así la viene metiendo Isla Va para Breiretton Termina salvando otra vez Lampe Cargo contra el fondo Saavedra Mete por bajo tensión Le quedó para Fernández y está en empate ¡Goooo! Se lo perdió Fernández de frente al arco Solo Una, habrá que ver cuántas de estas tiene Bolivia, eh Solito de frente al arco Allí se viene Vargas Atención, va Vargas Vargas que intentaba, Quinteros que marca Terminó cerrando en el fondo y quedó dolorido Vargas, eh Cuidado que quedó Tiene Vargas y para adentro Beneses Por el otro lado Libre Breiretton Va para Meneses Libre Breiretton Atención, Meneses al arco Se la jugó Meneses La bronca de las artes Bustiniano, le quedó para Vaca, le puede pegar Insiste Vaca, la magra, le pega el arco ¡Vaca! El remate alto Bueno, volvió a llegar Bolivia en el final del primer tiempo Esto también tiene Chile, que te da chances El arquero que controla Fue la última nomás del primer tiempo La orden ya de Gil Manzano Y el segundo a Mena De largo Bejarano Insiste Mena, escapa Mena Falta y de tarjeta Este de tarjeta, sí Voltea a Domena Vaca, ¿no? Aquí la tiene Arce Arce que engancha Le puede pegar el toque atrás de Arce Saavedra que llega ¡Ay! Bravo que salva Bravo que termina mandando la pelota al córner Bueno, lo tuvo Bolivia Arce que llegó Saavedra que remató Y otra vez el duelo lo ganó Bravo Mete Saavedra al centro contra la tensión Que llega Bejarano al arco El remate de Bejarano desviado Abrazaque de meta Volvió a llegar con peligro Bolivia Si te gustó este video Dale like, comentá Compartilo con tus amigos Suscribite y activá la campanita Para que YouTube Te avise cada vez que subo un nuevo video Nos vemos en la próxima Chau chau